Brigadas comunitarias contra incendios forestales deberán ser atendidas por instancias como CONAFOR e INFOCRO, a las cuales se les podría emitir un exhorto desde el Congreso del Estado para dotar de equipo y recursos que fueron aprobados en su momento para ese rubro, con la finalidad de evitar siniestros mediante medidas preventivas, como lo representa el mantenimiento a las brechas cortafuego, consideró el diputado local Luis Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero en la décimo tercera legislatura. Vamos a tener el acercamiento correspondiente con, en este caso con la CONAFOR, con el INFOCRO, que de todas maneras nosotros participamos al interior del Consejo Forestal, es una herramienta y un espacio que tenemos nosotros para poder manifestar estas inquietudes de la sociedad rural, toda vez que ellos a través de las brigadas comunitarias tienen una participación importante en el combate inicial cuando se presenta alguna conflagración. Tenemos que estar insistiendo por si hay algún descubrimiento en alguna parte, bueno, pues que esto pueda ser atendido. El acercamiento que intentará la Comisión de Desarrollo Rural que él preside tendrá que ser inmediato, tomando en cuenta los riesgos que ha representado año con año los incendios forestales en nuestro estado y la necesidad de evitarlos a toda costa, más aún cuando existen aprobados y etiquetados recursos para esa finalidad. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.